Gente, buenos días, tardes y noches. En esta oportunidad continuaremos con los ejercicios de las aplicaciones comerciales que tenían al porcentaje. Bien, entonces vamos con el ejercicio. Un vendedor ambulante compra 7 chocolates por 2 soles para venderlos a 3 chocolates por 1 sol. ¿Cuántos chocolates debe vender para ganar 10 soles? Entonces nos dicen que 7 chocolates, 7 chocolates, él los está comprando a 2 soles, ¿bien? Y que 3 chocolates, él los está comprando, él los está vendiendo, perdón, a 1 sol. Bueno, ¿listo? Entonces este será la venta y este será la compra. Pero ahora yo quiero saber la proporción, o sea, en qué relación van a estar para yo tener una ganancia. Entonces mira, como acá son 3 chocolates y acá son 7 chocolates, vamos a hacer esta jugada. Multiplicar aquí por 7 y multiplicar aquí por 3. Ahora vas a ver por qué estoy haciendo esto. Porque si yo multiplico por 3 acá, tendría ya no 7, sino 21 chocolates. Chocolates. ¿Bien? Y 21 chocolates, lógicamente me saldría 6 soles. ¿Cierto? Listo, entonces 21 chocolates me cuesta 6 soles. Y si yo multiplico por 7 acá, ya no tendría 3 chocolates, tendría 21 chocolates. 21 chocolates. Y lógicamente también los estaría vendiendo a 7 soles. Todos estos chocolates, ¿no? Pero mira, 21 chocolates y 21 chocolates. Ah, la idea de hacer esta multiplicación era obtener el mismo número de chocolates. Para yo analizar el precio de compra y de venta. ¿Cierto? Entonces, este de aquí es el precio de compra. Y este de aquí es el precio de venta. ¿Qué decía la fórmula? Que el precio de venta iba a ser igual al precio de compra más la ganancia. Pero mi precio de compra es 6 soles. Mi ganancia no la conozco. Y el precio de venta es 7 soles. Ah, entonces, ¿cuánto sería la ganancia? Un sol. Quiere decir que 21 chocolates equivalen a un sol de ganancia. Pero me están pidiendo cuántos chocolates tendría que vender para tener 10 soles de ganancia. Entonces, yo quiero un sol de ganancia, lo tendría que multiplicar todo por 10. ¿Cierto? Si quiero 10 soles, multiplico un sol por 10. Entonces, tendría una ganancia de 10 soles si yo vendiese, ya no 21 chocolates, sino 21 por 10. O sea, 210 chocolates. Me darían una ganancia de 10 soles. Esta sería la respuesta del ejercicio 4. Veamos ahora el ejercicio 5. Un vendedor ambulante compra 12 chocolates a 1.6 soles, o sea, un sol con 60 centavos, para venderlos a 5 chocolates, o sea, los 5 por un sol. ¿Cuántos chocolates debe vender para ganar 8 soles? O sea, si miran el ejemplo que vimos en el examen PUC. ¿Bien? Entonces, lo mismo, anoto mis datos. 12 chocolates me están constando 1.6. ¿Cierto? Un sol 60. Y yo voy a vender 5 chocolates a cuánto? A un sol. ¿Cierto? Entonces, aplico la misma jugada, ¿no? Multiplicar el de arriba por 5. Como tengo 5, multiplico por 5. Y acá tengo 12, multiplico por 12. Entonces, por 5 y por 12. ¿Con qué finalidad? Obtener el mismo número, ¿cierto? Entonces, 12 por 5 sería 60 chocolates. Y obtendríamos cuánto? Ya no sé, ya no lo estaríamos comprando por un sol 60, sino... Por 5 por un sol 60 serían 8 soles. ¿Cierto? O sea, 60 chocolates por 8 soles. Y ya no serían 5 chocolates, ahora por 12. Sería 60 chocolates por 12 por 1, 12 soles. ¿Bien? Entonces, ya tengo mi proporción. 60 chocolates, yo los estoy comprando, precio de compra, a 8 soles. Y los estoy vendiendo a 12 soles. Entonces, ¿cuánto será mi ganancia? Precio de venta es igual al precio de compra más la ganancia. Tendríamos que 12 es mi precio de venta, 8 es mi precio de compra, y la ganancia sería de 4 soles. ¿Listo? Pero me están pidiendo, no que gane 4 soles, sino cuánto de chocolates debería vender para ganar 8 soles. Entonces, esta es una ganancia... Parece un 6, ¿no? Disculpen. Esto es una ganancia de 4 soles. Si yo adquiriera 60 chocolates. O sea, 60 chocolates... Me hacen ganar 4 soles. Si yo quiero ganar... Perdón. Si yo quiero ganar 8 soles, ¿cuántos chocolates debería vender? ¿Cierto? Entonces sería 60 por 8 entre 4. 60 por 8 entre 4 sería la cantidad de chocolates que debería vender. Cuarta aquí, cuarta aquí. Y sería 60 por 2, 120 chocolates. Esa sería nuestra respuesta. 120 chocolates. Para la pregunta 6 nos dicen, si se vendió un televisor en 1.800 soles y se ganó el 35%... Ojo, pero no me están diciendo que la ganancia es 35% del precio de costo, como dije en la indicación anterior. Sino que acá el problema nos dice que se ganó el 35% del precio de venta. ¿Cuál fue el precio de costo? Ah, ya. Entonces como me da un dato extra, una regla que tengo que seguir, vamos a seguir la regla del problema, ¿no? Entonces me dicen que el precio de venta fue de 1.800 soles. ¿Cierto? Y la ganancia fue el 35% del precio de venta. O sea, el 35% de 1.800 soles. Bueno, entonces 35% de 1.800 soles, ¿cuánto será? Entonces en vez de por ciento lo voy a dividir entre 100. ¿Cierto? Y lo multiplico por 1.800. Dos ceros con dos ceros se van, entonces tendríamos 35 por 18 que sería igual a 630. ¿Bien? Entonces tengo una ganancia de 630 soles. La fórmula nos dice, precio de venta es igual al precio de costo más la ganancia. Y el precio de venta, como tenemos que es 1.800 soles, me piden ayer el precio de costo y la ganancia ayer acabo de calcular que es 630. Está sumando este, pasa restando. Entonces tendríamos que el precio del costo es 1.170. ¿Bien? Pasaremos al ejercicio 7 ahora. En este ejercicio nos dicen, Juliana adquiere un equipo de sonido con un descuento del 32%. ¿Cuál es el precio del equipo sin el descuento si por este equipo pagó 510 soles? Entonces nos damos cuenta que hay un descuento. Ah, siempre que hay un descuento, nosotros vamos a decir que era un porcentaje, no sabemos qué porcentaje, pero era un porcentaje del precio fijado. ¿Cierto? Esto es lo que siempre íbamos a tener, ¿no? Ahora, ¿qué más nos dicen? ¿Cuál es el precio si ella pagó? O sea, por este televisor, ella fue la que pagó. Quiere decir que hay un precio de venta. Ojo, no te confundas con el precio de costo, con el precio de compra. Porque el que está vendiendo es la empresa, la tienda, ellos están vendiendo. Entonces, ese televisor tuvo un precio de venta. Y el precio de venta es 510 soles. ¿Cierto? Entonces me están preguntando, ¿cuál es el precio del equipo sin descuento? O sea, el precio sin descuento. Cuando te digan, el precio sin descuento, es otra forma de decirte cuál es el precio, igual te voy a poner acá, cuál es el precio fijado. ¿Bien? Es lo que te quieren decir en realidad. El precio sin descuento era lo mismo que el precio fijado. Retrocede en el video de teoría, ahí te estoy explicando por qué. Entonces, ¿cuál era la fórmula que íbamos a tener en este caso? Y va a ser el precio de venta igual a el precio fijado menos el descuento. Esta era la fórmula que íbamos a tener, ¿cierto? Entonces, 510 soles va a ser igual a el precio fijado menos un porcentaje. ¿Pero qué porcentaje es el descuento? Es el 32%. Entonces, el 32% del precio fijado. ¿Recuerdas un ejercicio más o menos que te hice a esta altura, ¿no? En el primer video. Que te dije, como esto es una totalidad, si no es precio fijado, digamos, de la forma normal que tiene, es una totalidad. Podemos decir que es el 100%, ¿no? El 100% del precio fijado menos el 32% del precio fijado es igual a 510. Entonces, el 100% menos el 32%, ¿eso cuánto es? Es un 68% del precio fijado va a ser igual a 510. ¿Listo? Bueno, entonces 68 yo lo puedo expresar como la multiplicación de un 17 por 4, ¿cierto? O sea, 17 por 4 sobre 100, el porciento es lo mismo que un sobre 100, del precio fijado. Va a ser igual a 510. Pero, ¿qué te parece si 510 mejor lo pongo como un 17 por 3 por 10? Es lo mismo, ¿cierto? 17 por 3, 51 por 10, 510. Mira, 17 con 17 se van, ¿cierto? Mitad con mitad sería 5 aquí y sería 2 aquí, ¿cierto? Mitad, mitad, aquí me quedaría 50 y aquí me queda 1. Entonces voy a tener que este 50 va a pasar a multiplicar acá y tendríamos que el precio fijado es igual al producto de 50 por 5 por 3. A ver, 50 por 5 es 250. Y 250 por 3 vamos a tener que es 750 soles nuestro precio fijado. Bien, entonces esa sería la resolución para el problema 7. Pasamos a resolver el problema 8. Problema que vino en el examen de admisión San Marcos 2013-2. Un comerciante compra cierto número de cuadernos por 68 soles. O sea, compra X cuadernos. No sabemos cuántos cuadernos, pero compra X cuadernos. Bien. ¿A cuánto los compra? Gasta 68 soles. O sea, ese es su precio de compra, ¿no? Si los vende a 4 soles 80 centavos, pierde. O sea, hay pérdida, es lo que quiere decir el problema. Y si los vende a 5 soles, la unidad gana. O sea, hay una ganancia. Entonces tenemos dos casos. Cuando hay una pérdida, pérdida. Y cuando hay una ganancia. Entonces, ¿cómo la pérdida se da cuando él lo vende a 4 soles 80? Voy a poner 4.8. O sea, voy a quitar el cero por un rato, ¿ok? Simplemente para facilidad de cálculo. Y la ganancia se da cuando lo vende a 5 soles. Voy a poner 5.0 porque estamos trabajando con una cifra significativa. Los vende a 5 soles, hay una ganancia. ¿Listo? Eso es lo que me dice. ¿Cierto? ¿Cuánto ganó si la mitad la vendió a 6.20 y la otra a 6.80? Entonces, para esto yo tendría que saber cuántos cuadernos ha comprado. ¿No? Bueno, pero yo recuerdo que esto es precio de costo, como lo dijimos, ¿no? Este es el precio de costo. ¿Cierto? Sencillo. Entonces, ¿la pérdida cuándo se daba? Cuando la cantidad de dinero que yo tenía de la venta era menor al precio de costo. La cantidad de dinero obtenida de la venta es menor al precio de costo, me produce una pérdida. Y si la cantidad de dinero que obtengo después de la venta es mayor al precio de costo, decimos que es una ganancia. ¿A qué quiero llegar? 4.80 es cada uno, ¿cierto? Pero yo no compré un solo cuaderno. Compré X cuadernos. No sabemos cuántos, pero compré X cuadernos. Entonces, 4.8 por X es la cantidad total de dinero que tengo después de la venta. Pero para que sea una pérdida, toda esta cantidad tiene que ser menor al precio de costo. O sea, 4.8 es menor a 68. ¿Listo? Tenemos esta idea primero. Y luego, 5 soles es el precio de cada uno. Pero yo, como te dije, no compré uno. Compré X cuadernos. O sea, 5 por X, ¿cierto? Voy a poner un punto. Disculpen. Entonces, 5 por X. Y como es una ganancia, significa que la cantidad de dinero total después de la venta tiene que ser mayor al precio de costo. ¿Cierto? Entonces, ¿pero cuánto fue el precio de costo? El precio de costo fue 68. ¿Listo? Ocho. ¿Listo? Muy bien. 5 es un 13.6 aproximadamente. Entonces, tenemos que 14 es menor a esto y X es mayor a esto. ¿Te parece si lo pongo así? Mejor. 13.6 es menor que X, ¿cierto? Esto simplemente lo invertí. Es menor que X. Y X es menor que ¿quién? Que 14.16. Pero yo tengo que recordar que es X. ¿Qué es X? Son cuadernos. Entonces, yo puedo decir que hay 16.6 cuadernos o 13.6 cuadernos. No, ¿cierto? Porque los cuadernos son una cantidad entera. Entonces, tengo que buscar un número entero que esté entre estos dos. Te pregunto, ¿qué número entero es mayor que 13.6? 14, 15, 16, 17, ¿no? De ahí en adelante, todos esos números son enteros mayores a 13.6, ¿no? 14, 15, 16 y los que siguen. ¿Y qué número entero es menor que 14.16? 14, 13, 12 y así, ¿no? Entonces, concordamos en que el único número que puede estar entre estos dos y que sea entero tiene que ser 14, ¿cierto? Entonces, la cantidad de cuadernos que compró este comerciante es 14. Pero no nos están pidiendo la cantidad de cuadernos. Nos están pidiendo cuánto ganó, ¿cierto? Entonces, yo recuerdo, mira, cuánto ganó si vendió. O sea, el precio de venta era igual al precio de costo más la ganancia, ¿cierto? Yo tenía que recordar esta fórmula de acá, ¿bien? Entonces, mi precio de venta me dice que es 6.2, una mitad, y 6.8, otra mitad. La mitad de 14 es 7, quiere decir que 6.2 por 7, o sea, 6.2 por 7 fue la venta de la primera mitad, más lo otro que vendí fue 6.8 por 7 también, ¿cierto? Vendí eso. Entonces, todo esto es mi precio de venta. Mi precio de compra, mi precio del costo, ¿cuánto fue? Fue 68 soles. Y la ganancia es lo que quiero calcular. Mira, 6.2 por 7 y 6.8 por 7. ¿Puedo factorizar el 7, sí o no? Entonces, separo el 7. Entonces, el 7 va a estar multiplicando, ¿a quién? A 6.2 más 6.8, lo que sería un 13, ¿cierto? 6.2 más 6.8, súmalo, es 13. Entonces, para terminar, voy a tener un 7 por 13 igual a 68 más la ganancia, ¿cierto? 7 por 13 es un 91 igual a 68 más la ganancia. Y como aquí el 68 está sumando, al otro lado pasa restando. 91 menos 68, entonces, sería nuestra ganancia. O sea, un 23. La ganancia sería de 23 soles. Entonces, esa sería la solución a nuestro problema número 8. Listo. Entonces, veamos el problema 9. Similar al problema 8, ¿ah? Un comerciante compra cierto número de cuadernos. Entonces, repetimos la idea. Mira, no sabemos cuántos cuadernos son, ¿cierto? Entonces, X cuadernos. Compra cierto número de cuadernos. A el precio de 50 soles, mira. Los compra al precio de 50 soles. ¿Qué es 50? Mi precio de costo, mi precio de compra. Y si los vende a 6.2 la unidad, hay una pérdida. Entonces, la pérdida se da cuando se vende a 6.2 cada uno. Y la ganancia, la ganancia se da cuando los vende a 6.4 cada uno. Bueno, bien, entonces, yo dije que si hay pérdida, el total de venta, o sea, el total de dinero de venta, tiene que ser menor al precio de costo. Pero yo no compré un solo cuaderno, yo compré X cuadernos. Quiere decir que todo el dinero, ¿ok? Todo el dinero será 6.2 por X, ¿cierto? 6.2 por X tiene que ser menor a 50. Y la ganancia se daba cuando el total de mi venta era mayor al precio de costo. O sea, 6.4 por X es el total de mi venta y tiene que ser mayor al precio de costo, que es 50. ¿Listo? Entonces, el 6.2 de multiplicar lo paso a dividir. X tiene que ser menor a 8.06, más o menos. Y este 6.4 que está multiplicando lo paso a dividir. Y X sería mayor a 7.81. ¿Listo? Entonces, vuelvo a reescribirlo de una mejor manera para que lo puedan apreciar. El 7.81 es menor a X y X es menor al 8.06. ¿Bien? Entonces, ¿qué número es mayor a 7.81 y menor a 8.6? Perfecto. O sea, mayores a 7.81, 8, 9, 10. Menores a 8.6, 8, 7, 6. Y los que concuerdan, el único número que concuerda es el 8. Entonces, el número de cuadernos será igual a 8. Pero no me están pidiendo el número de cuadernos, sino me están pidiendo cuánto ganó si vendió la mitad a 7.2 y la otra a 7.55. Entonces, la misma fórmula, precio de venta igual a precio de costo más ganancia, ¿listo? Entonces yo digo, si vendió la mitad, la mitad de 8 es 4, ¿cierto? Entonces, vendió 4 cuadernos a 7.2 y la otra mitad a 7.55. Aquí me ahorro este paso, de frente lo he factorizado el 4, para calcularlo más rápido, ¿no? Por espacio. Entonces, 4 factorizado, el 7.2 con el 7.55, y esto tiene que ser igual al precio de costo, que es 50 más la ganancia. Entonces, 7.2 más 7.55, estaremos hablando de un 14.75, ¿bien? Por 4, igual a 50 más la ganancia. Entonces, 14.75 por 4 es un 59, igual a 50 más la ganancia. El 50 que está sumando lo pasamos a restar, y obtendríamos que nuestra ganancia sería 9. Bueno, entonces continuamos con la pregunta 10, que dice así. Se vende un artefacto en 2.700 soles, ganando 4 quintos del precio de costo. Calcule el precio de costo. Entonces, para este problema tendremos que recordar la primera fórmula que vimos. Precio de venta es igual a precio de costo más la ganancia. Nos están diciendo que el precio de venta es 2.700 soles, y la ganancia es 4 quintos del precio de costo. Entonces, reemplazando en la fórmula tendremos 2.700 soles, igual a precio de costo más 4 quintos del precio de costo. Entonces, yo puedo decir que este precio de costo es lo mismo que un 5 sobre 5 precio de costo, más 4 quintos del precio de costo, ¿cierto? 5 entre 5 es 1, y no afectaría nada en la operación. 2.700. Entonces, acá tenemos una operación entre fracciones homogéneas. Bien, entonces tendríamos 9 veces el precio de costo sobre 5, igual a 2.700 soles. Entonces, novena con novena nos queda 300. El 5 dividiendo pasa multiplicando, y tendríamos que el precio de costo es igual a 1.500 soles. Esa sería la respuesta en la pregunta 10. La pregunta 11 nos dice, un comerciante vendió un artículo en 272 soles, ganando el 20% del costo, más el 40% del precio de venta. ¿Cuál es el precio de costo del artículo? Por ejemplo, entonces, nos dicen que el precio de venta es 272 soles. Me dicen que la ganancia es igual al 20% del precio de costo, y sumado a eso, el 40% del precio de venta. Bien, entonces, igualmente tendríamos que recordar nuestra fórmula, precio de venta es igual a precio de costo más la ganancia. ¿Listo? ¿Cuál es el precio de costo del artículo? Entonces, vamos a dejar precio de venta normal, precio de costo también lo vamos a dejar normal, y vamos a sumarle la ganancia. Y esta sí la reemplazamos. 20% del precio de costo más el 40% del precio de venta. Listo, entonces, el precio de costo yo lo podía poner como 100% del precio de costo, ¿recuerdas? No afectaba en nada. Igual, esto es 20% del precio de costo. Y este 40% lo puedo pasar a restar, ¿bien? Está sumando, al otro lado pasa restando. Precio de venta menos el 40% del precio de venta. Entonces, el precio de venta de aquí, yo lo puedo poner como 100%, ¿sí o no? 100% del precio de venta, menos el 40% del precio de venta también. ¿Ves? La misma estrategia. Y 100% más 20% ¿qué era? 120% del precio de costo. ¿No? 100 más 20% es 120. Y 100 menos 40% será 60% el precio de venta. Igual a 120% el precio de costo. El porciento con el porciento se va. Se sentaba aquí, se sentaba aquí. Y tenemos que el precio de venta es igual a dos veces el precio de costo. Pero el precio de venta es un dato que nos dan en el problema, ¿no? Que es 272. Entonces, 272 es igual a dos veces el precio de costo. Tendríamos que el precio de costo sería igual a 136. Esa sería la respuesta para el problema 11. Y en la última pregunta, nos dicen, en una tienda se hace el descuento al 35% del precio fijado. Y aún así se gana el 20% del costo. ¿En qué tanto porciento se incrementa el precio del artículo al fijar el precio? Cuando nos dicen se incrementa, nos están pidiendo el aumento. Entonces, tenemos que recordar que la relación entre precio de costo, precio de venta y precio fijado, implicaba la existencia de un aumento de precio. Pero no me están pidiendo el aumento como número. Si no, me están pidiendo el aumento en un porcentaje. ¿Bien? ¿Qué tanto porciento ha aumentado? Entonces decimos, el precio fijado está al 100%. ¿Cierto? Lógica nomás, ¿no? Entonces, el precio fijado está al 100%. Nos dicen que, en una tienda se hace el descuento. ¿Qué era el descuento? O sea, yo tengo que recordar que el precio de venta era igual al precio fijado menos el descuento. ¿Cierto? Y el descuento era un porcentaje del precio fijado. ¿Sí o no? Bueno, entonces, me dicen, ¿qué porcentaje es este? Se hace el descuento al 35% del precio fijado. Entonces, el descuento va a ser igual al 35% del precio fijado. ¿Cuánto equivale esto, no? Sería, el precio de venta sería igual al precio fijado menos el 35% del precio fijado. Pero, el precio fijado yo lo podría poner como 100% el precio fijado menos 35% el precio fijado. ¿Sí o no? Esto sería igual a 65% el precio fijado. Y este sería el precio de venta. ¿Sí o no? Entonces, tenemos esta primera relación. Vamos a subrayarla bien. Esta es nuestra primera relación. Que el precio de venta es el 65% del precio fijado. Entonces, el precio de venta es el 65% del precio fijado. ¿Un descuento o no? Sí, un descuento. Y ahora nos dicen, y aún así se sigue ganando el 20% del precio del costo. O sea, vamos a borrar esta parte. Vamos a borrar esta parte. Y vamos a decir, se ha ganado aún. O sea, la ganancia es el 20% del precio de costo. Pero yo tenía que recordar la fórmula, ¿no? El precio de venta es igual al precio de costo más la ganancia. El precio de venta, ¿cuánto? El 65% del precio fijado. El precio de costo es lo que voy a hallar aquí. Bien, porque necesito. Mira, me dicen, ¿qué tanto por ciento se incrementa el precio del artículo? O sea, el precio del artículo es lo que me costó. ¿Qué tanto lo he incrementado para llegar a este 100%? ¿Listo? Entonces, el precio de costo es lo que quiero hallar. Más el 20% del precio de costo. Que es lo que me dan de dato. Aquí ya sabemos que será un 120% del precio de costo. Igual al 65% del precio fijado. Bien. Entonces, digamos, este 120, este porcentaje yo lo podría poner sobre 100, ¿sí o no? Bien. Entonces, 0 con un 0 se va, en 10 lo puedo pasar a multiplicar y el 12 a dividir. ¿Cierto? Me quedaría un... El 10 que está aquí abajo dividiendo lo puedo pasar a multiplicar. Y me quedaría aproximadamente un 54% del precio fijado. O sea, el precio de costo es igual a un 54% del precio fijado. Entonces, aquí tendríamos un 54% del precio fijado. Entonces, yo tengo que dar la pregunta y me dicen, ¿en qué tanto por ciento se ha incrementado el precio de nuestro artículo? ¿Cierto? O sea, ¿qué porcentaje del precio de costo? O sea, pero nuestro precio de costo es 54% del precio fijado. ¿Qué porcentaje de costo se ha aumentado junto con el 54%? Porque esto es el aumento en sí. Esto de aquí es el aumento. ¿Bien? Esto de aquí es el aumento. Solo que me están pidiendo el porcentaje de eso, ¿no? Entonces, se ha aumentado con el 54%. O sea, se le ha aumentado nuestro precio de costo para obtener este número de acá. Que es el 100% del precio fijado. ¿Bien? Entonces, ¿en cuánto se le habrá aumentado, no? Entonces, esto de aquí está sumando, puede pasar al otro lado restando. Lo que nos daría un 46% del precio fijado, igual a el X% del 54% del precio fijado, ¿no? Por ciento con precio fijado se va y por ciento con precio fijado se va. Entonces, este 54 está multiplicando, puedo pasarlo dividiendo. Y 46% del 54% es un 0.85%, lo cual tendríamos X, y este porciento es un 100%, X sería igual al 85%, ¿bien? Pero como me piden el porcentaje en cuanto a aumentado, la respuesta sería, aumento porcentual sería igual al 85%. Por ciento del precio de costo se ha aumentado para fijar el precio. Si te ha gustado el video, dale un me gusta y suscríbete al canal, apoyarías bastante. Y en la descripción te dejaré un link a la página de Facebook donde pondrás a encontrar ejercicios para consolidar los aprendizajes de ambos videos. ¿Bien? Hasta luego.